Una nueva etapa de oscuridad empezaba el 24 de marzo de 1976 en nuestro país. En la ciudad de Córdoba el clima es de absoluta normalidad. Una nueva sociedad, construida sobre la prohibición, la persecución, los asesinatos y las desapariciones. Un país que cambió, con un modelo económico que fue en contra de la producción nacional, dejando nuestras vidas en manos del mercado. Pero no pudieron callar todas las voces. Un grupo de mujeres empezaba a pedir por sus hijas e hijos desaparecidos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Para 1983, Argentina vota por la democracia. Otra etapa, distinta, comenzaba en la Argentina. Empezábamos a revisar nuestra historia y a construir memoria para decir nunca más. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Fue cuando esas voces que pedían justicia empezaban a sonar más fuerte. Sus pañuelos llegaban a los tribunales. Y en lo que fue el juicio del siglo, todos y todas empezamos a conocer la verdad. También hubo noche y niebla en tiempos de democracia. Con la segunda mitad de la década, llegaban las leyes de obediencia de vida y punto final. Años más tarde, se anunciaba el indulto y se concretaba. Sin descanso, las voces de las madres y abuelas siguieron. Nosotros tuvimos la firme voluntad, la férrea voluntad de decir nuestros hijos no van a morir nunca. No solamente busco mi nieto y busco justicia para mi hija. Busco todos los nietos hasta que cada uno y todos aparezcan. Y para que esto nunca más ocurra en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Y entonces también brotaban nuevas voces, las de los hijos. Continuaba la búsqueda de justicia y flameaban las banderas por la identidad. A esa lucha se sumaron muchos argentinos y argentinas. Se vislumbraba un país que mira el pasado para construir el presente. Y un pueblo que no olvida. Llegó el 2003 y se declararon insanablemente nulas la obediencia de vida y el punto final. Con un punto y seguido, los responsables de muertes, desapariciones y apropiaciones volvieron al banquillo de los acusados y se empezó a hacer justicia. Pero en 2017, la injusticia acechaba y pretendía conmutar las penas a los genocidas. Entonces, los pañuelos debieron ganar las calles nuevamente para decir que el dos por uno fue. Porque cuando un pueblo lleva de guía luchadoras como nuestras madres y abuelas, familiares, hijos e hijas, el amor no cesa. Es un pueblo que está siempre con las puertas abiertas para que los derechos humanos sean política de Estado. Una bandera para construir la memoria, para saber la verdad y hacer justicia. ¡Ahora! 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 ¡Gracias!